Bueno, yo creo que Donoski no se lo merece solo por el nombre. Simplemente que tenga una programación de calidad, que tenga una programación que respete al público y que respete la variedad del cortometraje, porque hay una variedad exagerada, quizá muchísimo más, más arriesgada que en el largo y que hay mucho donde elegir. Simplemente que los programadores tengan esa sensibilidad que se les exige como programadores de cortometraje. Yo lo he dicho muchas veces en entrevistas que, por ejemplo, siendo San Sebastián el festival número uno en nuestro país, es una pena que no tenga sección de cortometrajes, porque yo creo que sería un ejemplo a seguir y todos los festivales de serie A, como se ha hablado aquí en la mesa, tienen su competencia. Que San Sebastián tenga, yo recuerdo haber estado en San Sebastián en festivales de cortometrajes, la semana de cine terror, tenía su sección de cortos. Y, a ver, yo entiendo que o bien San Sebastián en su festival principal o bien San Sebastián como ciudad se merecen los mejores cortometrajes del mundo, solo faltaría. Fomentar el corto, los buenos cortos, y hacer ese trabajo de filtrar esos cortos que merecen ser vistos, es bienvenido. El hecho de que la gente se deje los ahorros o no, yo creo que casi todos hemos pasado por eso. No es la única vía, o sea, hay formas de tirar adelante proyectos. Es duro, pero lo de meter los ahorros yo no lo recomendaría, yo lo he hecho, y creo que mucha gente lo hace. Y, bueno, ayudar a que los cortometrajes sean una realidad y que la gente los pueda ver y acceder a ellos, adelante con ellos, vamos, chapo. Lamentablemente los cortometrajes están en un gueto. Intentamos sacarlo de ahí, pero están en un gueto. La gente que se preocupa por ellos o bien es gente especializada o que les interesan los festivales, porque fácilmente no les llegan. Las salas no programan, las televisiones tampoco o muy poco. Entonces, te has de interesar por ellos y sacarlos de ahí es muy difícil. O sea, que está clarísimo. Un público especializado. Bueno, yo creo que Don Oski no se lo merece solo por el nombre, pero vamos a ver, ya te digo, insisto, ayudar a que los cortometrajes sean accesibles al gran público y a cualquier audiencia y sacarlos del gueto, sobre todo. Y sobre todo, aliviar esas economías familiares que están sufriendo, pobrecitos. Ayudarles también. Ayudarles 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 Ayudarles